En el 2010, das un salto en tu carrera como actor o en la actuación porque tienes el protagónico en Chepe Fortuna. Ocurre ese milagro. Hablemos de esa etapa de tu vida. Cuando tus oraciones se escuchan y algo que pides se vuelve realidad, es exactamente lo que me pasó. Yo soy alguien que siempre dice que le ha tocado volver a soñar un poquito más grande porque eso que soñó ya se hizo, ya se materializó. Y yo creo que eso se llama, Chepe. Ahí le tengo que agradecer siempre a don Mario. Mario Rivero. Por favor. Es mi gran maestro. Yo creo que es el 90% de las razones por las cuales yo hoy, 11 años después, estoy aquí. Fue un proceso maravilloso, único. Desde los castings que fueron durísimos porque hice siete castings para ser Chepe. Eso no fue así como que Ventus y que ya fue muy difícil entrar. Y el proceso desde los ensayos, la creación del personaje, el equipo que me acompañaba, estar rodeado de los grandes actores de Colombia que yo admiraba. Claro, porque estaba pensando yo, ¿sabes? Con Margalida Castro. Que la amo. Carlos Muñoz. Carlitos desde arriba. Y Consuelo Luzardo. Consuelito, que además era mi madrina literalmente afuera y dentro del set, es de esas actrices tan generosas que te da clases sin dártelas. Y ahí tengo que decir, Judy, o sea, fue mi abuela desde el primer casting que hicimos porque el primer día de casting llego yo acá al canal, obviamente con los nervios así. Y aquí me encuentro en el set sentada echando su cigarro como si nada, a Judy Enríquez. Era mi compañera de escena, o sea, yo no sé cómo controlé los efintres en ese momento, pero no me oriné ahí parado. Y hicimos una escena maravillosa, terminamos bailando. Desde el día uno ese proyecto tenía una magia particular, o sea, la cabeza de Miguel Ángel y Eloisa cuando se planearon toda esta historia pensando en los cuentos de la familia de Elo y el humor de Miguel y todo esto. De verdad explotó en una cosa maravillosa. Bueno, acá va tú, presentas tu participación en Chepe Fortuna y viajas a México. ¿Por qué? Pues México fue una idea mía. En ese momento, pues yo había terminado Chepe. Chepe duró 18 meses de rodaje, un año entero al aire. Lo que siempre pues expone bastante y satura un poco al público de tu imagen. Y yo pues le dije a María del Socorro Valencia, mi manager, oye, pues sácame a ver qué pasa. Sí. Ya había crisis en Venezuela, digamos Estados Unidos pues estaba muy lejos, Miami en ese momento. Yo le dije, yo ya conozco México, me gusta, sé cómo funciona. Intentemos.